La pérdida de la máscara para cualquier luchador, sea rudo o sea técnico, es lo peor que le puede pasar. Sin embargo, puede ser el inicio de una nueva y gran etapa. Vamos a conocer quién está detrás de la máscara de Villano Cuarto. Vamos con la información. Esta noche en Triplemanía número 30 en la Arena Ciudad de México, la máscara de Villano Cuarto, o mejor dicho, de Tomás Díaz Mendoza, fue vista por última vez sobre un cuadrilátero. La Pantera Rosa, como es apodado cada miembro de esta dinastía, vio ante Pentagón Junior la caída de lo más sagrado que cualquier luchador tiene, la tapa. Villano Cuarto es parte de una de las dinastías más respetadas en la historia de la lucha libre mexicana. Ray Mendoza, su padre, los villanos primero, segundo y tercero, sus hermanos, así como Difunto Primero, su medio hermano, son solo algunos de los miembros de este linaje. Villano Cuarto debutó en la Arena Ucalpan en el año de 1979. La apuesta de hoy la perdió ante un grande como Penta Cero Miedo. Sin embargo, Villano Cuarto se ha llevado varias batallas de apuesta. Lo más reciente, en el año 2013, un Máscara y Cabellera contra Máscara y Cabellera, siendo acompañado de Villano Quinto, derrotaron a Hijo de Pirata Morgan y a Casandro. En 2009 obtuvo la caballera de Hombre Bala y en 2004 la de Brazo de Oro. Insistimos aquí en la lucha oficial que lamentamos la caída de esta preciada Máscara. Sin embargo, es momento de agradecerle, de agradecerle por tanta entrega, por tanta pasión, por tantas noches de lucha libre. No olvides suscribirte porque es completamente gratis, aquí a la lucha oficial. ¡Gracias!